Vamos a hacer un poquito de rock'n'roll y rockabilly Somos Plan 7, ojalá les gusta Plan 7 de banda en YouTube Vamos a hacer un poco de rock'n'roll Esto se llama Rock'n'roll Experience Con Plan 7 Abuey viejo, pasto tierno Sakarach es un hijo de puta Tiene como mil cabras chicas de 15 Yo no tengo ninguna Abuey viejo, pasto tierno Me recuerdo suavemente Presionando tu cintura Son escritos de tortura y cola A la hora de morir A la noche hasta ahora Al negocio están las leyes Canso, quinceañera Sin castillo y sin amor Y sin amor Y sin amor Me recuerdo que tu cintura Pensás en mi cintura Con tus enemas Ya me quedé Vamos a ver Sin amor A la noche hasta ahora Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!